Carlos Giovanni Domínguez Cabrera y Junior Fernando Baca Méndez son personas afiliadas a la Unión Juvenil Cruceñista. Repito, información proveniente de las oficinas de seguridad del Estado, dependientes de la Policía Nacional, indican que estas dos personas que fueron detenidas portando este arma son afiliadas a la Unión Juvenil Cruceñista. Repito, información proveniente de las oficinas de seguridad del Estado, indican también que se tiene reportes, informes, que indican que estas dos personas hubieran estado preparando algún tipo de atentado y que para hacerlo hubieran pensado en utilizar el edificio del Cine Center, que como ustedes saben queda cerca de las instalaciones del aeropuerto del Trompillo, a donde tenía pensado arribar el presidente de la República. Las personas detenidas son Carlos Giovanni Domínguez Cabrera y Junior Fernando Baca Méndez, a quienes se les encontró un fusil Mauser modernizado sin número de serie, una mira telescópica con alcance de 300 metros y 20 proyectiles calibre 765 listo para ser usado. ¿Qué hacían dos individuos en circunstancias coincidentes con la visita del presidente de la República a la ciudad de Santa Cruz, portando un arma de estas características? Ellos indican que era un arma de caza. Las características técnicas de esta arma nos indica que es un arma de guerra. Por otro lado, Alfredo Rada cuestionó la labor del fiscal William Torres, quien determinó la liberación de estos dos detenidos. Asimismo, Rada manifiestó que las investigaciones continuarán en la que participará la seguridad del Estado. El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional consideran que este caso no puede ser cerrado, simplemente con la puesta en libertad de estos dos sujetos que fueron detenidos en las circunstancias que comento. Esta investigación va a continuar. Es una investigación que está a cargo, como ya he dicho, de la División Crimen Organizado de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pero también van a participar los organismos de seguridad del Estado en la medida en que hay información de fuente seria que nos indica que estas dos personas estaban afiliadas, son parte de una organización política, de las características que tiene la Unión Juvenil Cruceñista. Gracias.